Nos vamos a ir hasta Valencia, Pedro Martín, buenas tardes. Muy buenas tardes, sí, una primera sesión en que se ha constituido ese jurado popular, la Fiscalía también que solicita esos 130 años de prisión, prisión permanente revisable, lo que solicitan las acusaciones por particulares. En unos minutos, en unos instantes, os contaremos todos los detalles de lo que ha sucedido en esta primera sesión de este macrojuicio que previsiblemente se extenderá hasta media hora de julio.